¿Qué tal amigos? Es un gusto poder saludarles nuevamente, hoy iniciamos con una nueva etapa de redescubriendo Petén y lo hacemos con las exploraciones arqueológicas y hoy los saludamos desde el municipio de Poptún, Petén. La evidencia cerámica nos muestra que este lugar fue habitado por la maravillosa civilización maestra. Y las trincheras de saqueo nos indican que este lugar lamentablemente, como muchos de los sitios arqueológicos de Petén, ya fueron saqueados. A estas trincheras de saqueo en Petén también las conocemos como huecheos y a las personas que las hacen las conocemos como huecheros. Esto es por las similitudes de los cazadores cuando buscan atrapar a los armadillos, que también son conocidos como hueches. Estamos aquí en la que un día fue la estructura más alta de este sitio arqueológico, con el compañero Alex Muñoz y el compañero Luis de León. Estamos viendo la estructura que un día fue muy bella, pero hoy presenta una enorme trinchera de saqueo. Hay algo bastante curioso respecto a la historia de Poptún. Si analizamos la historia de Guatemala en la época colonial, la mayoría de iglesias y catedrales fueron construidas sobre sitios arqueológicos o antiguas ciudades mayas. Esto para que los prehispánicos, los mayas, tuvieran un vínculo de lo sagrado, la nueva religión con su antigua religiosidad o religión. Entonces en Poptún pasó lo contrario, porque para construir la iglesia se utilizaron piedras de sitio arqueológico, del llamado sitio arqueológico Poptún. Entonces es un dato bastante curioso ahí para la historia de Poptún y para la historia de Petén. Y claro que estamos hablando de una iglesia que se construyó desde el 25 de julio 1960 al 12 de octubre de 1900. Era grande. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Así como esta estructura hay también otras en esta área arqueológica que para la buena fortuna de la arqueología, por si algún día se llegara a hacer un proyecto, pues no están depredadas. Para conocer y diferenciar entre una estructura o un montículo y un cerro común, pues podemos observar que hay piedras que están colocadas intencionalmente y que también podemos observar ciertas figuras, digamos, geométricas que los mayas iban utilizando para construir sus edificios, sus plazas, sus estructuras en general. Y que también encontrar las esquinas, pues nos mostrará que algo fue modificado en ese lugar y nos daremos cuenta que no es un cerro natural, sino una estructura arqueológica. Aquí observamos un conjunto de piedras muy bien alineadas que nos demuestran que han sido colocadas ahí de manera intencional por el hombre. A diferencia de las demás estructuras, esta es muy singular. Pueden observar el tamaño que tiene, la altura ya es más significativa que las otras. Platicando con el compañero Alex Muñoz y recorriéndola, también con el compañero Luis de León, nos dimos cuenta que ahí tiene bastantes esquinas. Y automáticamente recordamos, porque en este año tuvimos la oportunidad de visitar el sitio de Ximche, que se parece bastante a la cruz que está en la plaza central de ese sitio. Entonces, también tenemos que aclararles que nosotros no somos profesionales de la arqueología, esto debe ser rectificado por un arqueólogo, pero que en el conteo de las esquinas nos pudimos dar cuenta, que se parece mucho a la cruz del universo. Esperamos tener una exploración más, ya estamos en contacto con un amigo muy querido de nosotros, que es el licenciado Jorge Chocón, que es un arqueólogo muy reconocido, de los más reconocidos de Petén y, por qué no decirlo, de la zona sur, también especialmente en el municipio de Olores. Aquí podemos continuar siguiendo las líneas que están delimitadas por las piedras. Vale la pena también mencionar que la cruz del universo no es la cruz cristiana, porque estaba desde antes de la llegada de los españoles y que la cruz del universo está relacionada con el Tzolquín. El Tzolquín es el calendario sagrado de los Mayes, que tiene 260 días y está dividido en meses y está relacionado con la luna y también muy ligado al periodo menstrual de las mujeres, recordando y también recomendando que cuando se estudia la arqueología y la historia, pues uno debe de pensarla en contexto. Entonces, si hablamos de la mujer y de la fertilidad, hay que recordar que eso era y es muy importante para los pueblos mayas y definitivamente ellos lo plasmaban también en obras como estas y que están relacionadas, decimos de manera preliminar, con la cruz maya, la cruz del universo, que marca los espacios, no los puntos cardinales. Los puntos cardinales es un término que utilizamos de manera moderna. Entonces, para nombrarlos de mejor manera, los llamamos espacios del universo y que estos también los podemos ver en el maya hack o las ceremonias mayas, que también el guía espiritual coloca los elementos que conforman la ceremonia maya y cada espacio lleva un color, dependiendo el lugar al que esté dirigido, pues dependiendo el este, el oeste, el norte o el sur. Y también recordando que el este es muy importante en la cosmovisión maya, pues es el lugar donde aparece el sol y donde nace, digámoslo de cierta manera, todos los días para morir por las tardes o por la noche, que sería en el oeste. En relación hacia los espacios, el este estaría marcado con el rojo, relacionado con la sangre, el oeste, el negro, relacionado con la esperanza, el sur, con el color amarillo, relacionado con lo material, y el norte, de color blanco, relacionado con lo espiritual y los difuntos. ¿Se dan cuenta allá, todo lo que lo bajo, todo, y esto está en lo alto y no se cega el agua? No, ahorita, o sea, en el verano se baja, pero el agua queda con agua, porque como por lo que le han quitado del bosque, el agua se ha ido más profundo. Es muy interesante poder observar este pozo maya que sigue funcionando. Pudimos también observar las piedras del brocal que fue destruido, pero como decía el compañero Luis de León, lo impresionante es que aún sigue funcionando. También aquí encontramos más evidencia cerámica. Como recomendación principal, por favor, cuando usted visite un área arqueológica, no tome ningún tiesto, porque esta es también la base de la datación de los sitios arqueológicos. Esta es una vista bastante interesante, porque usted puede observar también los montículos y tener una idea de la cantidad de estructuras que estuvieron un día en perfectas condiciones, o en muy buenas condiciones. Repito que para buena fortuna varios de estos montículos no se encuentran saqueados, pero este sí es la excepción, pueden observar ustedes ahí la trinchera de saqueo que ha destruido lamentablemente el montículo. Y así como este, hay muchos sitios, especialmente de la zona sur de Petén, que están depredados. Pero lo interesante para Poptún es que como vecinos de este municipio no tenemos mucha relación con los mayas, por decirlo como símbolo o signo de identidad. Y espero que este video sirva para que como poptunecos nos demos cuenta que nuestro bello municipio también fue habitado por los mayas. Y que también Poptún era un área estratégica en cuanto al comercio, debido a Locote y también relacionada con las impresionantes cuevas de Naftonich. Aquí podemos seguir observando la depredación, pero también aquí al lado hay otra estructura, que podríamos decir que tiene dos niveles, de cierta manera, y que se encuentra en buenas condiciones. Valdría la pena realizar una investigación arqueológica en estas áreas, porque aún desconocemos si pertenece o si está asociado al sitio arqueológico Poptún o es otro sitio. Puede ser que sea un nuevo sitio que aún no ha sido mapeado por el atlas arqueológico de Petén. ¡Qué belleza, mano! Mira, allá en la otra esquina también. Y esto, para quien gusta de la arqueología, pues es un privilegio poder encontrar estas maravillas. Para algunas personas eran solo piedras, pero estas piedras hablan, estas piedras guardan misterios y secretos de una civilización admirable, una de las cinco civilizaciones más importantes de este planeta Tierra, los mayas. Así que señoras y señores, esperen con ansia la segunda exploración arqueológica que pronto se vendrá, y también esperamos con mucho gusto visitar nuevamente esta área arqueológica, y que también todos los portunecos y todos los petrineros la conozcan. ¿Por qué no decirlo? En todo el mundo, y que puedan compartirla. Y recuerda que la arqueología nos crea identidad, que como guatemaltecos, tanto nos hace falta para unirnos cada vez como hermanos, y luchar por una patria más digna. ¡Gracias!